¿Qué es la defensoría del pueblo? También violaron el artículo 71 de la constitución que dice que no puede haber disminución del cargo porque yo tenía el cargo de jefe de protección del campus y me pusieron un cargo de simple analista en el 2003. Mi caso está en la defensoría aquí en el pueblo desde el 2001 y los anteriores defensores no hicieron nada, dejaron que alterara a Vicente el documento, documentos y me quitaran el cargo. El único defensor que me ayudó fue Italo Antinori que recibió los documentos aquí, los demás se han pasado mandando notas y notas, lo cual es una violación de la ley de defensoría del pueblo que dice que ellos tienen que los funcionarios de la defensoría del pueblo. Ir a los lugares de la institución donde se produce el hecho o se violan los derechos humanos de las personas. Que aquí la defensoría del pueblo también tiene que defender a todos los panameños y no solamente de izquierda o que sean de tendencia de izquierda. También nosotros somos panameños y yo tengo 11 años en mi caso aquí. Igual que el mío. Igual que el de la licenciada Fermina de Ávila. Que por persecución, por denunciar a Ochoa. Por denunciar a Ignacio Ochoa, batallonero en ideal, fue indultado, tuvo que ver con la muerte del guardaespaldas de Ford, lo reintestuyeron a la Universidad de Panamá. Y a nosotros. Y a nosotros. Por eso. Por la izquierda. Que la esposa de él la pusieron como ministra de? Salud. De salud, Aida de Rivera. Hubo viol. Aquí hay persecución política que lo establece la condición que no debe haber persecución política. Y siempre cooperamos con el Ministerio Público. Siempre hemos cooperado con el Ministerio Público. Ana Matilde es una funcionaria corrupta que presentó el caso de alteración de documentos de Vicente Archivo Blacke, de Omar Díaz de Castillo, y dice que alterar documentos no era delito. Esa es una señora corrupta. Lo digo yo, José Pimerente Bernal, que en el Facebook, cada momento escribo en el periódico de la Estrella de Panamá, el siglo y la crítica. Mis denuncias están ahí y no me conto como otras personas que nada más ponen, no ponen su cara de perfil. Yo he presentado mis denuncias abiertamente ante el mundo, porque este es el Facebook, eso va a todo el mundo, a todas las partes del mundo. Estamos ahora mismo en la advenctoría esperando. Estamos en la advenctoría esperando el señor Eduardo López, que yo he presentado a la advenctoría por Eduardo López y Javier Mitil. Hoy 7 de febrero. Hoy 7 de febrero del 2012. Desde las 3 y media. 12. Aquí son las 4 de la tarde, esperando respuesta. Un cuarto por las 5. Un cuarto por las 5. Aquí con la licenciada Fermina de Arria. Muchas gracias. Un cuarto por las 5. Gracias.